¿Qué le voy a decir con el alcalde de Bogotá? ¿Qué le digo al alcalde? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a pasar con usted? Señor alcalde, que nos deje trabajar, que nos apoye, que apoye a toda la gente pobre de aquí de Colombia. Bueno, pero venga, ¿usted es consciente que las comidas en el espacio público? Sí, mi amor, te estemos conscientes, pero ¿qué nos ponemos a hacer? Dígame que... Pues pídele de una vez al alcalde que... Señor alcalde, necesitamos... Señor alcalde, que por favor nos deje trabajar, que necesitamos salir adelante, que así como dimos el voto, todos los colombianos que nos apoyen ahora para trabajar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Pues justamente una de las inquietudes que tienen todos ellos, alcalde, es qué va a pasar con la regulación del espacio público. Ellos son conscientes, pues que de alguna manera necesitan una organización, pero lo dejo a usted para que le responda las inquietudes a todos estos vendedores que muchos de ellos llevan años, por lo menos al señor, yo lo conozco hace seis años, en este punto de la ciudad. Y con esto me despido, escuchando su respuesta. Paola. Hola, Paola. Bueno, de nuevo, si nosotros queremos que haya seguridad en la ciudad, no podemos tener ese caos en el espacio público. No porque los vendedores sean delincuentes, sino porque en ese desorden estamos enviando el mensaje de que cualquiera hace lo que quiere y no le pasa nada. Y ese desorden trae inseguridad. La avenida Chile, por ejemplo, donde usted estaba, era uno de los sectores más valiosos de Colombia hace diez o quince años. Y se ha venido desvalorizando terriblemente. ¿Cuántas personas pierden empleo por el hecho de que no haya empresas que quieran invertir en Bogotá? ¿Cuáles son las empresas que quieren construir edificios en un sector como ese? ¿Quién quisiera vivir frente a un sector como ese? ¿Quién es el que quiere que le pongan un puesto de chorizos frente a su vivienda? Pero aquí estamos hablando sobre todo de los ejes críticos. Porque los vendedores que están en los barrios no son problema. O el que está cargando algo. Pero ya el que tiene todo un montaje en el espacio público que le pertenece a todos. ¿Y quiénes son los que usan el espacio público? ¿Quiénes son los que caminan por ahí? ¿Son los ciudadanos ricos? Los ciudadanos ricos ni siquiera se enteran que eso pasa. Porque van en un carro, salen por la mañana en su carro. Van a la oficina en el carro. Van al centro comercial en el carro. Van al club en el carro. Entonces, el deterioro en el espacio público, la inseguridad. Afecta eso a los ciudadanos comunes y corrientes. A los ciudadanos de menores recursos. A los que usan el transporte público. Entonces, adicionalmente eso genera trancón. Porque los ciudadanos que tienen carro, que quisieran usar el transporte público. Pues no lo van a querer usar si hay un caos, si hay un desorden. Parte del viaje en el transporte público es lo que hay que hacer caminando. Miren, una de las funciones de una buena ciudad es que los ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentren como iguales en el espacio público. Si tenemos un espacio público desordenado, inseguro, los ciudadanos de mayores ingresos no van. Se van a los centros comerciales. En Bogotá, aquí ha pasado que los centros comerciales han sustituido al espacio público como lugar de encuentro. Eso no es sano. En las mejores ciudades del mundo eso no existe en centros comerciales. Entonces, nosotros tenemos que tener orden en el espacio público. En el futuro, especialmente en esos ejes críticos y fundamentales que ya habían sido recuperados en el pasado. Y la Corte Constitucional dijo claramente que donde ya habían sido recuperados se pueden recuperar de nuevo. Eso es necesario para que haya seguridad. Hacia el futuro puede haber algunos puestos de ventas que no estorben en algunos sitios, que tengan de pronto cosas que se consuman en la calle, como los dulces o algunos jugos. Algunas cosas diferentes claramente no ropan y cosas que se friten. Pero vuelvo a insistir, el espacio público ordenado es necesario para que haya seguridad. Gracias.